Quizá tú no me viste, quizá nadie me viese tan perdido, tan frío en esta esquina, pero el viento pensó que yo era piedra y quiso deshacerse con mi cuerpo. Si pudiera encontrarte, quizá si te encontrase, yo sabría explicarme contigo, pero bares abiertos y cerrados, calles de noche y de día, estaciones sin público, barrios enteros con su gente, luces, teléfonos, pasillos y esta esquina, nada saben de ti. Y cuando el viento quiere destruirse, me busca por la puerta de tu casa. Yo le repito al viento, que si al fin te encontrase, que si tú aparecieses, yo sabría explicarme contigo. Y si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte. Yo le repito al viento. Yo le repito al viento. Gracias.